Música Aunque mi vida es triste, vive en mi hielo, de volver contigo Por más que en mi pecho lleve una herida, por su amor yo vivo Muerta la esperanza para que en mi vida yo morir prefiero Pero en último adiós, y tu hombre en mis labios te diré, siempre te quiero Pero en último adiós, y tu hombre en mis labios te diré, siempre te quiero Aunque mi vida es triste, vive en mi hielo, de volver contigo Por más que en mi pecho lleve una herida, por su amor yo vivo Muerta la esperanza para que en mi vida yo morir prefiero Pero en último adiós, y tu hombre en mis labios te diré, siempre te quiero Pero en último adiós, y tu hombre en mis labios te diré, siempre te quiero Y tu hombre en mis labios te diré, siempre te quiero Y tu hombre en mis labios te diré, siempre te quiero Y tu hombre en mis labios te diré, siempre te quiero Y tu hombre en mi pecho llevó, de volver contigo lo que has hecho hoy más que nunca, hoy más que nunca te le amas hasta morir, hoy más que nunca, hoy más que nunca te le amas hasta morir.